Oye, hermano, los apagones se apellidan López Obrador, ¿no? Desde luego, sí. O sea, eso de que, ay, es el calor. No, 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 el calor contribuye un poquito porque la gente quiere más electricidad, pero ahí deberías tener un gobierno que sea capaz de darte más electricidad. Sí. Sobre todo si tienes un presidente que desde el 2020 prometió que no habrá más apagones. Y lo repitió en el 2021. Y en el 2022. Y en el 2023. En enero de este año dijo que nunca más iba a haber apagones. Sí. Y mira cómo estamos. Más allá de los errores y de todas las pifias que han hecho en el sector, también está la otra parte que le gusta mucho, el caos. El caos. Empieza a haber apagones, los programan, los registran, vienen las elecciones. Hay que poner a la gente nerviosa, hay que encabronarla. Ese es el jugo donde se mueve muy bien. A ver, esta se vio venir. Es decir, cuando él decide sacar a toda la empresa privada de la industria eléctrica. Bueno, está bien. Sí. Y si se va a hacer cargo el gobierno, pero entonces el gobierno resulta que no se hace cargo, resulta que no hace las inversiones, resulta que le encargas a Bartlett que eche luz sobre algo, él que es el rey de la oscuridad, él que es el rey de la penumbra. Claro. Pues entonces terminas con apagones por todo el país. Sí. Y no más hay tantito calor. Los expertos, los expertos lo anunciaron hace dos, tres años. O sea, hablando de los apagones, dijeron, espérate, es lo que viene, es lo que toca. Es lo que va a pasar. Exactamente. A ver, como muchas otras cosas del gobierno. Como todo. Quizá por eso tienes un presidente que ya anunció. Sí. Que en los últimos cuatro meses de su gobierno, lo que le queda, se va a dedicar a vengarse. A vengarse de todos los que lo critican. Y a su edad, no sé mucho, cuando dice, que me vengo, me vengo. Brincos de edad. No, hermano. O sea, es así. Aguas, ahí viene el viagro. Espérate, hermano. No seas así. Oh, tranquilo. Yo me refería a venganza. Claro. A bilis, a hígado. Sí. Eso va a marcar la recta final del sexto. Así es. Tienes un presidente muy frustrado. Sí. Tienes un presidente que ve. Muy encabronado. Que lo que quiso hacer en la electricidad se tradujo en apagones. Que, según él, hay más asesinatos, pero eso no quiere decir que haya más violencia. No, ahora la gente mata con más ternura. Mata, mata de amor, mata besos. Por eso hay más homicidios, no más violencia. Sí, qué raro. O sea, ya cuando llegas a eso. Este, imagínate cómo llegas. Tienes al país sin medicina. Ahí está haciendo su gira de la salud, hermano. Y le acabamos de documentar. Lo de la farmacia. El megamontaje de la megafarmacia. No, no megamames. O sea. No, no. Y además ahí están los números. Ahí están los datos. Sus documentos. Documentos del gobierno. Inauguran la megafarmacia con menos del 1% de los anaqueles. No, y más cabrón. Dile al Issste que nos mande. Sí. Dile al Seguro que nos mande. Oye, con un programa creado por Calderón. Echa mano de un programa de Calderón para llenar la megafarmacia. Sí, sí. Vamos a comprar los refrigeradores para las vacunas. ¿Cuántas vacunas? Cero. Sí. Y cuando ya llegaron las vacunas, ¿cuántas vacunas? 60. No, no, ya tenemos. ¿Cuántas cien? 60. No te da ni para los trabajadores de la megafarmacia. Para los trabajadores. Pero eso es en todos los rubros. Ese es el punto. O sea, él llega a la recta final y se da cuenta que no transformó nada. Nada. Oye, hermano. Nada más costó 4 mil millones de pesos mexicana de aviación. Sí. ¿Un tiradero de dinero, hermano? Bueno, depende. ¿Otro tiradero de dinero? Depende cómo lo veas. Porque a nosotros nos sale mucho más barato grabar aquí en una locación que está completamente sola y nos cuesta dos boletos de avión. ¡Claro! Que además están baratos los boletos de avión, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Oye, ¿cómo le hace? Para fin de cuentas, ¿qué tal? Sí, pasa, señorita. Gracias, gracias, muy amable. Hermano. ¿Qué? ¿Cómo le hace el presidente? Para lograr engañar a Simo. Bueno, bueno. O sea, porque tú agarras y le dices, oye, pero mexicana de aviación. Sí. Tiene vuelos en los que va una persona. O sea, de hecho, ahorita, hermano, hemos duplicado la ocupación. Hemos duplicado los vuelos. Ya estamos dos. Es un éxito. Un éxito. Ha aumentado 100% la ocupación. Hay vuelos de una sola persona. Sí. Van todos semivacíos. Sí. Costó 4 mil millones de pesos. Ajá. Que le metieron de capital mexicana de aviación. Luego le van a seguir metiendo los próximos años porque evidentemente no es rentable. Tú vas, tú vas, lo dices, y te salen con que sí, pero no, ¿no? Sí, pero no. La propaganda cuesta. O sea, no importa que el servicio sea mejor o que el servicio sirva a más personas. No importa. Importa que tengas cosas que decir todas las mañanas como si estuvieras haciendo logros. Es un modus operandi. Es un modus operandi. A ver, tienes luego la megafarmacia. Van a la mañanera y terminan informando que la megafarmacia en promedio al día surte cinco recetas. Así es. O sea, hermano, le metieron millones y millones y millones de pesos. Hay 90 mil metros cuadrados de bodegas de medicinas. Resulta que el 99 por ciento de las medicinas no están ahí. Claro, pero es la idea. Es la idea de decir, oye, el desabasto. No vamos a decir que la cagamos nosotros. Bueno, ve, ve. Sí. Mexicana. Sí. La megafarmacia. Sí. El Aifa. Oye, hermano, me haces despegar del Aifa. Me haces venir al Aifa temprano. Pues sí. Voy entrando. Luego ya no sabía si era aquí porque no había nadie. Voy caminando por los pasillos del Aifa. Voy teniendo que ir prendiendo las luces a mi paso. Sí. Porque no hay no hay gente. Tengo la obligación de pensar en todo. O sea, ¿de dónde sale? ¿De dónde salimos en el avión? De un lugar donde nadie te esté molestando. Con que voy a ir a autógrafo. Ay, la selfie. O ay, qué cabrón es usted. Y ya deja el presidente, mañoso. No, nada. Nada. ¿Te molestó alguien? No, no, no. ¿Alguien te dijo algo? No, no tuve la oportunidad de interactuar con nadie. No había nadie. O sea, este es la propaganda. Es la propaganda. Oye, ¿qué es un aeropuerto? Vamos a hacer el aeropuerto. ¿Por qué? Porque echamos a perder lo de Texcoco. Nunca vamos a decir que fue uno de los, de las cagazones más grandes de los años. ¿Por qué? Porque vamos a hacer otro. No hay medicinas. No vamos a decir que nosotros la cagamos con las medicinas. Una súper mega farmaciotota. No importa si está surtida o no. Es el golpe mediático, el golpe de propaganda. No vamos a decir que por nuestra culpa perdimos el aval de seguridad uno. Vamos a hacer nuestra aerolínea. Oye, que no hay pasajeros. No importa. Así es. Tenemos nuestra aerolínea. La soberanía del pueblo. Oye. ¿De la refinería? Pemex está quebrado. Lo dejamos peor. No, no importa. No importa. Porque vamos a tener una refinería. Y todo, hermano, todo, si tú lo vas acumulando. Sí. El tren Maya. Sí. Costó el triple de lo que dijeron que iba a costar. Sí. La refinería de Dos Bocas. Costó el triple de lo que dijeron que iba a costar. La megafarmacia. No sirve. Mexicana de aviación, tiradero de dinero. Así es. El Aifa salió más caro a ser un aeropuerto chiquito que lo que iba a salir a ser un aeropuerto grande. ¡Hasta luego! ¿No? ¿No? El Aifa salió más caro a ser un aeropuerto grande. El Aifa salió más caro a ser un aeropuerto grande.